Andalucía Yo creo que Andalucía es más que lo que se vende, sobre todo que lo que exportamos. Yo creo que hay mucho talento, mucha creatividad, mucha gente que hace cosas muy diferentes, con mucha calidad y con mucha seriedad. Yo creo que ya está bastante alejado, que la gente igual ya piensa que... Quiero pensar que no siguen pensando que Andalucía es tierra de vagos, que no hacemos nada y que estamos todo el rato tocando las palmas y bailando flamenco. Yo creo que Andalucía parece ser una tierra estupenda y yo creo que hay muchísimo talento, muchísimo potencial. Lo que es una pena es que la gente tenga, ya no solamente Andalucía, que tenga que salirse fuera de España para hacer lo que sabe hacer y ser valorado como lo es. Pero es una tierra que da buenísima gente a todos los niveles. Acuerdo que conocí no hace mucho a un tipo que era inventor, completamente autodidacta, malagueño y le dieron la medalla de Andalucía, de la Junta de Andalucía y me sorprendió muchísimo. Era un tío muy mayor, muy serio, muy currante, muy desde abajo y currando, pues el tío de pronto había inventado cosas muy importantes y muy interesantes y yo creo que ese es el tipo de gente que no conocemos en Andalucía, pero que la hay y que deberíamos estar muy orgullosos de nuestra tierra y de lo que podemos sacar de nosotros mismos.